La Escuela para Padres es un proyecto maravilloso impulsado por la Fundación Empresas Polar. En este proyecto, los padres o adultos cuidadores tendrán la oportunidad de encontrar videos grabados por profesionales de distintas universidades del país, donde especialmente psicólogos, psiquiatras y terapeutas familiares conducirán de la mano a los adultos en distintos temas que son cruciales en la formación de niñas, niños y adolescentes. La autoestima, el desarrollo de la personalidad, el afecto, la comunicación, temas del día a día que nos preocupan a todos los adultos que tenemos hijos o tenemos niños a nuestro cargo. En este proyecto también tendremos la oportunidad de descargar PDFs con información clara, precisa, para poder enfrentar algunas de las situaciones que comúnmente se nos presentan en el momento de establecer y acompañar el desarrollo de nuestros hijos. Primero debemos escuchar, comprender, no juzgar ni criticar. Porque los padres no son amigos de los hijos, los padres son la fuente de seguridad. Que se hace a través del afecto, que se hace a través del cariño, que se hace a través de la conversación y por supuesto que se hace a través de el ejemplo. O sea, la idea es que ellos sientan que estamos en presencia, o sea, que ellos cuentan con nosotros, que nosotros estamos allí. Y recuerda, no importa la edad que tenga tu hijo, valora sus esfuerzos y valida sus emociones. Este proyecto, Escuela para Padres, pone a disposición de adultos cuidadores herramientas maravillosas para acompañar el proceso de formación de niñas, niños y adolescentes que serán los ciudadanos del futuro.